¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy estaremos hablando acerca de la selección femenina de El Salvador Grandes noticias para nuestra selección, se vienen partidos para nuestras chicas Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video Y comenzamos Y bueno mi gente, comentarles que hace algunos instantes se publicaron Grandes noticias para la selección femenina de El Salvador, la selección mayor, la que clasificó este año a la primera edición de Copa Oro En la historia, la mejor selección a mi criterio en el último año representando a nuestro país Y es que mi gente, a través de las redes sociales de la Federación Salvadoreña de Fútbol, publicaban el siguiente comunicado Y dice así, convocatoria de prensa, se invita a los medios de comunicación a la conferencia informativa Para anunciar los juegos amistosos de la selección femenina mayor Ante su similar de Perú, día lunes 1 de julio del 2024, hora 3.30 de la tarde Lugar, sala de prensa, Estadio Nacional Jorge el Mágico González Y como ustedes pudieron leer, el comunicado habla de los juegos amistosos Que quiere decir esto, que a lo mejor pueden ser dos partidos amistosos contra Perú Y como ustedes pueden ver, todo indica que los partidos se van a llevar a cabo en el Estadio Nacional Jorge el Mágico González Pero lo que me llama poderosamente la atención es que también el presidente del INDES, Yamil Bukele Minutos después del comunicado de la FESFUT, publicaba lo siguiente Señores periodistas, los esperamos para el próximo lunes Para darles a conocer toda la información sobre los juegos amistosos de la selección mayor femenina de fútbol Que sostendrá ante Perú Y el comunicado dice, conferencia para anunciar juegos amistosos de la selección mayor femenina de fútbol El Instituto Nacional de los Deportes del Salvador INDES tiene el honor de invitarlos a la conferencia informativa Para anunciar los juegos amistosos de la selección mayor femenina de fútbol ante su similar de Perú La conferencia se realizará según detalles Y ya indican que es el lunes 1 de julio, 3.30 de la tarde en la sala de prensa del Mágico González Y me llama poderosamente la atención porque esto parece indicar que la Federación Salvadoreña de Fútbol Y el Instituto Nacional de los Deportes están trabajando juntos Por el bien de la mejor selección de El Salvador en el último año La selección que mejores resultados nos ha dado, la que más alegrías nos dio Sobre todo con lo que ya les mencioné en este video La histórica clasificación a la primera edición de la Copa Oro femenina Así es que mi gente, a mi criterio, estas son grandes noticias Me alegra muchísimo que la Federación y también el INDES estén trabajando de la mano Y todo por el bien de nuestras chicas que se han ganado el apoyo en el terreno de juego Así es que mi gente, estaremos pendientes de esa conferencia de prensa Les daremos a conocer los detalles que salgan este 1 de julio Pero mi criterio de lo más importante es que nuestra selección femenina va a tener partidos contra Perú Y todos vamos a coincidir que lo mejor es que jueguen nuestras chicas Y también creo yo que es buena noticia que INDES y Federación trabajen de la mano Así es que estaré leyendo sus comentarios, invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡SUSCRÍBETE! ¡Piii! ¡Piii! ¡Piii!